Este programa Carola, ahí viene corriendo Viene como una pajarita Va llegando Sube la última escalera Llegó Carola Puerto Florido, tirano hermoso Tierra querida de esta región Que Juan Chiquito vivió gozoso Con su familia en su corazón Puerto Florido, tirano hermoso Tierra querida de esta región Que Juan Chiquito vivió gozoso Con su familia en su corazón Juana y Veranga Están esperando Flores, lores, la diosa de amor Guana, mara, va preguntando La seco bella del pescador Juana y Veranga Están esperando Flores, lores, la diosa de amor Guana, mara, va preguntando La seco bella del pescador Cuando la ola baña tu rostro Y trae aroma del manantial Entre palmeras y almendrones Los niños juegan con el guaral Cuando la ola baña tu rostro Y trae aroma del manantial Entre palmeras y almendrones Los niños juegan con el guaral Juana y Veranga Están esperando Flores, lores, la diosa de amor Guana, mara, va preguntando La seco bella del pescador Juana y Veranga Están esperando Flores, lores, la diosa de amor Guana, mara, va preguntando La seco bella del pescador Hoy me recuerdo de licuacota Un recultido para el timón Llevando a hombros, su garapinio Subiendo alegre a hacer malecón Hoy me recuerdo de licuacota Hombre escultido para el timón Llevando a hombros, su garapinio Subiendo alegre a hacer malecón Juana y Meranga están esperando flores, flores, radiosas de amor Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador Juana y Meranga están esperando flores, flores, radiosas de amor Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador ¿En dónde estaba situado el farro? Tan solo queda roca sembrada Lorina llora allá en el cielo porque se perdió la piedra hogar ¿En dónde estaba situado el farro? Tan solo queda roca sembrada Lorina llora allá en el cielo porque se perdió la piedra hogar Juana y Meranga están esperando flores, flores, radiosas de amor Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador Juana y Meranga están esperando flores, flores, radiosas de amor Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador Juana y Mara van preguntando las espos bellas del pescador En el año 2000, apenas 863 mil jóvenes formaban parte de la matrícula universitaria en Venezuela Mientras que la mayoría permanecía excluida Para 2014, la revolución bolivariana logró triplicar esa cifra Y más de 2 millones 600 mil estudiantes tienen acceso a la educación universitaria, gratuita y de calidad Gobierno Bolivariano Allá está el cerro de Macaná, ¿oí? ¿Lo ves? Sí, abuelito Forma parte del Parque Nacional Laguna de la Rectinta Hoy es el mar Su fuerza hizo que se alentara la lucha por vuestra independencia Así como el billete de 20 bolivares Este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos Por eso debemos protegerlos y cuidarlos Banco Central de Venezuela ¿Qué tal amigos? Feliz jueves 25 de junio Les saluda Carola Chávez Quien de ahora en adelante los va a acompañar con más juegos de palabras, noticias, comentarios, metidas de pata Todo esto por su emisora favorita Neo Espartana 105.5 FM Y allá en el control técnico tenemos a nuestro amigo Christopher Longa Haciendo, bueno, todo lo necesario para que este programa salga al aire bien bonito Tenemos hoy una invitada muy especial Se llama Baelisa Baelisa no me sé la apellida Baelisa, qué barbaridad Bueno, Baelisa es candidata, precandidata para la Asamblea Nacional Ella está postulada por el circuito 1 Es el 1, ¿verdad? Bueno, vamos a saludar a Baelisa Para que ella nos diga si es el 1 o es el 2 Porque yo estoy más enredada que un yo-yo Ustedes tienen radio para que lo busquen porque no escucho Baelisa Baelisa, estás en el aire Hola, buenos días Carola, ¿cómo estás? Muy bien Gracias por la invitación Bueno, tengo que explicarle a los oyentes que Baelisa está en este momento Haciendo un casa por casa por la zona de San Juan Pero bueno, se tomó un ratico para estar en este programa Y que le hagamos una entrevista para que la conozcamos más Cuéntanos por qué circuito estás postulada tú, Baelisa Bueno, yo estoy postulada por las bases, por el circuito número 1 Soy la número 3 Vivo en el municipio Díaz Este circuito está conformado por 7 municipios Tugores, Villalba, Macanao, Marcano, Gómez, Antolín Y municipio Díaz Bueno, ¿y cuál es tu apellido? Baelisa Baelisa Millán Baelisa Millán, es verdad ¿Cómo se me volvió ese apellido tan margariteño? Baelisa Millán Y cuéntanos, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 28 años Soy licenciada de Educación Integral Egresada de la UBA en el 2010 Vengo haciendo un trabajo comunitario dentro de mi comunidad Que vivo en el sector del Progreso 1 En Espinal, una población del municipio Díaz Y hemos venido, mi persona, junto con otros vecinos Desarrollando contralorías con respecto al precio justo Sin tener esta participación directa como voceros dentro del Consejo Comunal Sino tomando la palabra, el llamamiento que nos hizo el presidente Maduro A que el Poder Popular se activara Nosotros estamos haciendo como un hijo, bueno, pues, obediente al máximo Con lo que ha sido el plan de la patria No podemos nosotros como pueblo seguir permitiendo que estas personas abusen de nosotros Que utilicen nuestras necesidades para lucrarse ellos Nosotros tenemos que ir a este tipo de comercios, hablar como pueblo Y decirles que si ellos están trayendo las empresas En este caso la Polar Está distribuyendo los alimentos y los productos de primera necesidad Ellos tienen que respetar la ley Ellos tienen que vender en el precio que les corresponde Porque entonces ellos están incurriendo en un delito Y el llamado es a que ellos obedezcan la ley Le permitan al pueblo accesar a esos productos al precio que corresponde Y el llamado también es a los alcaldes Y a las instituciones que también tienen su cuota de responsabilidad Dentro de toda esta situación que está ocurriendo Porque muchas veces vemos que es el pueblo en la calle solo Que es el presidente haciendo el trabajo Y las instituciones y los alcaldes No les toca también su cuota de responsabilidad Muchas veces nos vemos que no están haciendo el trabajo dentro de estos espacios Y el pueblo se siente desamparado Y allí la comunidad organizada junto conmigo empezamos a hacer contralorías Levantamos actas, hicimos denuncias a estos comercios Que no quisieron por su voluntad cumplir con el pueblo y con la ley Entonces una vez que ocurre todo esto Y empezamos a hacer este tipo de contralorías Se presenta el llamado del presidente a que la juventud se active Que la juventud participe dentro de las postulaciones Y la comunidad dio en mí esa oportunidad Y dio en mí esa muchacha, esa joven mujer luchadora Que quiere formar parte de este ejército Que va a sacar adelante la patria Que va a garantizar de alguna manera en conjunto con el poder popular Que se respete y que se consolide el proyecto bolivariano Y que se consolide el modelo socialista que tanto soñó nuestro presidente Chávez Que hoy sigue adelante con tanta dificultad Pero muy contundente nuestro presidente Maduro Mira, Baeliza, tú eres de esos soldados maravillosos Que van a la vanguardia por lo que estoy oyendo Porque se trata de eso, del pueblo organizado Esta es una guerra que, bueno, que no le podemos dar todo el peso De la ofensiva al presidente Maduro Dejamos ahí al presidente Maduro y nos sentamos a esperar A ver qué hace Nicolás Y le digo Nicolás porque lo quiero mucho Y no por andarlo faltando el respeto ni nada Entonces... Yo te escucho mucho, Carola ¿No me escuchas bien? Ahora sí Ahora sí, es que tengo que hablar más duro Oye, Baeliza, y los resultados Ustedes hicieron este grupo Ustedes empezaron a hacer contraloría Hicieron, formularon las denuncias Hicieron seguimiento a las denuncias ¿Qué ha sucedido a partir de todas las gestiones que ustedes han hecho? Bueno, empezamos a hacer las denuncias Y todo eso, levantamos actas La comunidad firmó Fuimos al Consejo Comunal La comunidad que estaba en asamblea Apoyó ese informe Luego nos fuimos a la comuna Nuestra Palma de Apilera Donde hacen vida varios consejos comunales De estos alrededores de aquí en el municipio Díaz Y ellos colocaron su sello Y la firma de esos voceros Que estaban en ese momento en representación De cada uno de los consejos comunales Y luego le hicimos entonces el llamado Le hice el llamado Al director del FUNDE El director del FUNDE en ese momento Mandó a un fiscal del municipio de Mariño Quien nos acompañó El día, eso fue Para el mes de marzo Especialmente el 5 de marzo Ocurrió uno de los llamados más fuertes Porque esa vez los comerciantes No quisieron ceder Ante la petición del pueblo De que cumplieran con la ley En ese momento llamamos a 0800 Sabotaje Y nos quedamos esperando la respuesta Nunca apareció ni la patrulla inteligente Ni nada Y te podrías imaginar Un 5 de marzo Cuando era tan triste ese día para nosotros Que se cumplía un año más De la partida de nuestro comandante Y entonces nos llamamos luego Al director del FUNDE Y el 19 de marzo Llegó el inspector Y nos acompañó A hacer un recorrido por la comunidad Por varios establecimientos Ese día fue de alguna manera exitoso Pero luego empezaron a correr la voz Y los comercios empezaron a cerrar Precisamente para no ser interpelados Por este ente Y no rendirle cuenta Después de allí Se levantó un informe Del acompañamiento que se hizo Con este fiscal De los resultados que se obtuvieron De esa inspección Y se llevó formalmente El acta anterior Más el informe del recorrido de ese día Se llevó formalmente al FUNDE A partir de allí Carola No hemos visto más La presencia De este organismo Dentro de estos espacios Y continúan entonces Los comercios Abusando Y acaparando La comida del pueblo Y especulando Con estos artículos Que son tan necesarios En este momento Tan delicado Y tan susceptible Para el pueblo venezolano Por eso te digo Que nosotros Tenemos que tomar La vanguardia Nosotros tenemos que Empoderarnos No es el poder popular El que le hago el llamado Nosotros señores Somos los que vamos a transformar Junto con el presidente Todo Aló Se cortó la llamada Con Baeliza Bueno apasionada Baeliza Este Con su discurso Una guerrera De verdad Una muchacha Jovencita 28 años Tiene Baeliza Este Bueno Y haciendo caso Antes de que Incluso antes de que El presidente Nicolás Maduro Le pidiera al pueblo Que bueno Que se organizara Y que empezara A enfrentar esta guerra económica Aló Baeliza Estás de regreso No importa Eso siempre pasa Estamos de regreso Nos estaba diciendo Que bueno Que todo el trabajo Y toda la La iniciativa Que tiene Con esa iniciativa Este Aspiras tú Llegar a la asamblea nacional Que Que harías tú Como diputada En la asamblea nacional Baeliza Bueno Aquí Yo Este Sería La voz De este pueblo La voz De estas comunidades Que todavía Se sienten Desasistida Aún cuando Tenemos Instituciones Aún cuando Tenemos Este gobierno Revolucionario Gobierno bolivariano Pero que Yo entiendo Que todavía Falta más compromiso El presidente Nos llamaba A que nosotros Fuéramos Autocríticos Precisamente Para eso Para poder Mejorar Para poder Cambiar Todo aquello Donde hayamos Cometido errores Y mi compromiso De estar en la asamblea nacional Es precisamente Eso Ser Legislar Con el pueblo Y para el pueblo Seguir impulsando Los proyectos Los proyectos Que garantizan La consolidación De la revolución Bolivariana Del modelo Socialista Del proyecto Simón Bolívar Y lo otro Que también Sería parte De mi gestión Dentro de este espacio Como es la asamblea nacional Sería El darle El impulsar De una vez Por todas El artículo Dale celeridad Pues al artículo 184 Donde dice Que el poder Constituido Tiene que Transferir el poder Al poder popular Porque el poder popular Tiene que activarse El poder popular Es el garante Aquí el único garante De la revolución De la consolidación De la revolución Bolivaria Es el poder popular Activo Con sus leyes Y haciendo La revolución Dentro de la revolución Es el único camino Es el único Que puede garantizar La consolidación De la revolución Bolivariana Yo estoy convencida De eso Y estoy convencida Si se hubieran Hecho La transferencia No te escucho Carola Disculpa Si se hubiera hecho La transferencia Del poder al pueblo Yo estoy segura Que la lucha En esta guerra económica Habría sido Mucho más eficaz Y mucho más Más rápida Porque es el interés Principal De las personas Somos Los primeros Que padecemos Todos estos embates De la guerra económica Somos Bueno El pueblo Y si tuviéramos De verdad Si nosotros No tuviéramos Que esperar Porque un fiscal Apareciera Aparte que el Zunde No tiene capacidad Ni va a tener Nunca capacidad De tener tantos fiscales Para tantos negocios Tantas bodegas Tantas cosas Si hubiera Si hubiese habido Una transferencia Poder al pueblo Estaríamos mucho mejor En este momento Entonces Si allá Tenemos que apuntar Indiscutiblemente Carola Pero aquí también Hay que hacer un llamado A la conciencia A la conciencia Del pueblo Porque muchas veces Nosotros vemos Dentro de nuestros espacios Que son nuestros Que son del poder popular Como son los consejos comunales Que estos consejos comunales Pareciera que no entendieran Que son autónomos Que nosotros no dependemos Ni de alcaldía Ni de gobernación Aquí el presidente Chávez se empeñó En que nos organizáramos De esa manera Precisamente Para darnos poder Para que nosotros Resolviéramos A más corto plazo Nuestras propias necesidades Así las alcaldías Y las gobernaciones Sí tienen una participación Dentro de ese espacio Pero es el apoyar Es el apoyar Al consejo comunal Cuando al consejo comunal Le haga falta Alguna ayuda técnica Porque allí estamos bien El pueblo tiene que entender Que ese espacio Es el pueblo Y nosotros tenemos Que rescatarlo Tenemos que trabajar En pro del pueblo Cuando el poder popular Entienda que eso es así Y las cosas Las luchas Serán más fáciles De ganar Así es Va Elisa Mira Va Elisa 28 años A mí me encanta La Bueno Esa apuesta Del presidente Nicolás Maduro Por llevar a la juventud A la asamblea nacional Tenemos Candidatas El otro día Estuve entrevistando También a María Eugenia Guerra Una muchacha jovencita Creo que tiene 25 años ¿Tú eres mamá? Dejo una pregunta Soy madre de un niño De 6 años Vengo de un hogar Humilde Un hogar revolucionario Un padre que viene De la luz comunista Así que te podrás Me podrás entender Esta pasión Este compromiso Que sabe Que hay en mí Pues precisamente por eso Y por eso Quiero llamar a la conciencia Porque he sido formada Con estos principios Con estos valores Vengo también De un hogar cristiano Donde Este Esto Es todo esto Forma parte de mí Precisamente por eso Porque vengo Vengo de un hogar Donde me han inculcado Todos estos valores Y una vez que Entra En la parte política El presidente Chávez Esto va fortaleciendo Todo esto Que ya viene de mi hogar Y me identifico con él Porque Chávez lo dijo Aquí Nosotros lo primero Que tenemos que transformar Es el hombre Es el hombre Porque podemos tener El mejor El mejor proyecto El proyecto más perfecto Pero si el hombre Es el que maneja el proyecto Y el hombre No cambia Su manera De ser A su pensamiento Individualista Los resultados Siempre van a ser los mismos Así es Entonces Por eso yo me identifico Mucho con la revolución Y con el modelo socialista Porque el modelo socialista Está inspirado En los valores cristianos El modelo socialista Está inspirado Especialmente En el ser humano Oye una cosa Belicia ¿Tú alguna vez Te imaginaste Que ibas a estar Haciendo campaña Para postularte A la Asamblea Nacional De Venezuela Alguna vez En tu vida No, 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 no No, no, no No me lo imaginé Aunque siempre he estado Haciendo el trabajo Porque me gusta conversar mucho Me gusta debatir Me gusta llamar a las personas A la conciencia Me gusta De hecho Cuando por ejemplo Aquí Yo siempre les digo Mire compañeros Cuando me encuentro Con personas Que no son Que no son Afectas al gobierno Les digo Aquí ya no se trata De una disputa Aquí ya no se trata De una guerra Entre oposición Y chavismo No, somos un mismo pueblo Aquí se trata De dos modelos El modelo socialista Y el modelo capitalista El modelo capitalista Es el modelo Que por todos Los años anteriores Hemos estado Padeciendo De esta manera De tratar al ser humano De esta manera De creer que ser humano Es una máquina Es un objeto Es toda esta miseria Que nos dejó Este modelo Y que todavía Estamos padeciendo Porque que nosotros Nosotros somos Un país productivo En que nuestra cultura No sea una cultura De producir Sino de prácticamente De traer todo esto Eso es culpa Del capitalismo Y es lo que se quiere Este Lograr Lo que se quiere Erradicar Con el modelo socialista Que las personas Este Se involucren más Con las comunidades Que seamos Más humildes Que seamos más Solidarios Con los demás Y eso no Y eso no Eso no No lo inventó Chávez Esto lo inventó Nuestro padre creador Que Chávez fue Seguidor De los valores cristianos Y nos lo trajo En este modelo Pero nos dijo De una manera diferente Adaptada A nuestras propias necesidades Muy bien Por eso Pienso que Este modelo Que esta revolución Está en nuestras manos En este momento difícil Y pienso Que ahorita Es la oportunidad De nosotros Poder consolidar Y poder Fortalecer Nuestras bases Porque la oposición Está jugando A desmoralizarnos La oposición Está jugando A debilitarnos De eso se trata Hay conciencia Pero están equivocados Aquí si hay conciencia Sabemos que el pueblo Está en este momento Un poco Desactivado Por toda esta situación Pero que hay un pueblo Consciente Que no puede dejar Comprar Su conciencia Porque aquí tenemos Que entender Que al que estamos pasando Por este momento difícil Aquí Quien valoró Quien dignificó Al pueblo Fue el comandante Chávez Con la revolución Bolivariana Y que ahora Lo está haciendo De una manera Excelente En medio De este ataque Que esperó El presidente Maduro Así es Baeliza Mira Baeliza Nosotros tenemos Que ir a un breve Corte musical Quédate un momentico En línea Me entramos al corte Yo voy a hablar contigo En el intermedio Y ahorita mismo Regresamos Ok Está bien Neo Espartán Neo Espartán 105.5 FM Publicidad Fuente de Soda Virgen de Lourdes Te espera En la Avenida Constitución En la sede Del Colegio de Odontólogos En la Asunción Con sus suculentos Desayunos Deliciosas pizzas Los mejores pasaparros Su extraordinario Menú ejecutivo Y a la carta Nuestros grandes combos E inmejorables promociones No dejes que te lo cuenten Y vuelven con lo hecho Fuente de Soda Virgen de Lourdes En la Avenida Constitución Sede del Colegio de Odontólogos La Asunción Comercial Grises Y Achípano La parada ideal Para refrescarse Donde le tenemos Todo en charcutería Vibres en general Delicateces Y algo más Le tenemos Su bombona de gas Y no puede faltar El carbón Y para tu rumba Le tenemos Refrescos Jugo Hielo Agua potable Chuchería Cabas Todo para su refrigerio Nacionales E importados Ah También le tenemos TVCon Donde usted puede retirar su dinero O depositarlo Estamos ubicados En la calle Bolívar Con San Antonio Atendido por su propietario Arregen y Gómez Comercial Grises Y Achípano La parada ideal Para refrescarse Químicos Canarias Higienizando En la Isla de Margarita Es industria De cloro Desinfectante Desgrasante Lava platos Y suavecito Que suaviza Y cuida su ropa Y también Sus manos Químicos Canarias Es ideal Para hospitales Clínicas Condominios Supermercados Y el hogar Somos su mejor aliado En pisos Baños Y cocinas Químicos Canarias En los galpones De lunes De la avenida Juan Bautista Arismendi Vamos todos A nuestro restaurante La estación Del sabor Donde vamos A degustar Unos ricos Y deliciosos Menú Pollo horneado Pollo frito Carne asada Asado negro Mmm Que rico Por solo 190 bolívares Y para refrescarnos Le tenemos Jugos Agua Refrescos Y las espumosas Poderosa Estamos abiertos De lunes a domingo De 10 de la mañana Hasta las 7 de la noche Estamos ubicados En la 4 de mayo Frente al centro comercial real Atendido por su propietario Yamil Bernotti Y el chino Llame ya al 264 9021 La estación del sabor Restaurán La original De la 4 de mayo La fundación social Santiago Marino Con sus programas Eres especial Para la atención De niños Con síndromes O discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir Necesidades De las personas Mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control Pre y post natal Y entrega de canastillas A las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega De equipos ortopédicos Se consolida Como el brazo ejecutor De las políticas sociales De la alcaldía Del municipio Marino Próximamente Complementará El accionar Del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Leinis Malavé de Díaz Para llevar bienestar Y mejorar La calidad de vida De todos los residentes Del municipio Marino Demostrando así Que sí se puede lograr Rico Pollo El más sabroso Y familiar En la isla De Margarita Rico Pollo Es asado Frito Y alabróster Para chuparse Los dedos Rico Pollo Es buenísimo En combos De un cuarto Medio Y pollo Entero Con arepitas Rico Pollo Del centro comercial Las villas De la avenida Juan Bautista Arismendi Rico Pollo El más sabroso En la isla De Margarita Distribuidora Padrón Y distribuidora De Cobar En Por la Mar Ofrecemos una amplia variedad En equipos industriales Y utensilios Para cocinas Y refrigeración comercial También contamos con una amplia variedad En repuestos De las más reconocidas marcas De fabricación nacional Y servicio técnico Para hoteles Restaurantes Carnicerías Bodegones Panadería Pizzerías Y mucho más Distribuidora Padrón Y distribuidora de Cobar Avenida Miranda Por la Mar Inversiones Caballo Blanco El padrote De la competencia Lo mejor En la isla De Margarita Donde le ofrecemos Confiterías Refrescos Jugos Agua potable Cabas Hielo Todo está bien frío Nacionales Importado Que rico Estamos abiertos Todos los días Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Atendido por la poderosa Isa Doble La que no tiene rival Y Gustavo Celedón Sánchez Estamos ubicados En la calle Marcano Con Amador Hernández Inversiones Caballo Blanco El padrote De la competencia Distribuidora Mi Carne Del Mercado De Conejeros Autoridad En Carnes En la isla De Margarita Distribuidora Mi Carne Del Mercado De Conejeros Es carne Fresquita Los mejores cortes Al gusto Al mayor y de tal Distribuidora Mi Carne Del Mercado De Conejeros Atendido por su dueño Rodolfo Castellano Y por su carnicero Estrella Argenis Fernández Recuerde Distribuidora Mi Carne Del Mercado De Conejeros Local Número 4 Autoridad En Carnes En la isla De Margarita Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartada 105.5 FM M Levante Se compagito Mi compagito Que ya conseguí el pescado Y me eché cuatro guamazos Con el viejo Están y laos Mi compagito Con el viejo Están y laos Levante Ese compadito que ya conseguí el pecado Este Sancocho compadre Ay mi compadre es bueno pero en la playa Ponga usted la botellita que yo pongo la vitualla Ay mi compadre que yo pongo la vitualla Este Sancocho compadre es bueno pero en la playa No se vaya mi compadre Ay mi compadre que el Sancocho está muy bueno Tiene un llama, tiene chaco, tiene plátano cañero Ay mi compadre tiene plátano cañero No se vaya mi compadre que este Sancocho está bueno No se vaya Comaicita Ay Comaicita que ya el Sancocho va a estar Tiene llama, tiene ojumo, tiene batata morada Mi Comaicita tiene batata morada No se vaya Comaicita que ya el Sancocho va a estar No se vaya amigo Pedro Amigo Pedro que el Sancocho está en la olla Tiene aquí, tiene tomate, ajo, pimienta y cebolla Amigo Pedro, ajo, pimienta y cebolla No se vaya amigo Pedro que el Sancocho está en la olla No se vaya amigo Juan Amigo Juan que este Sancocho es de mero Tiene su punto de sal y limón tacarihuero Amigo Juan y limón tacarihuero No se vaya amigo Juan que este Sancocho es de mero El pueblo elige las candidatas de la patria Voten el circuito 2 del Estado de Esparta por la candidata número 6 María Eugenia Guerra Tineo PSUBE Este 28 de junio PSUBE Corazón de la patria Bueno regresamos a este programa Estábamos en la primera parte entrevistando a Baelisa Millán Ella está postulada por el circuito 1 Ahora se me olvidó Por allá por García Tubores García Tubores Ahora se me olvidó